Entonces, nos acompaña en este corte a regresar, vamos a presentar de nuestro nuevo estudio, mi compañera Susana Ayuncelor. Gracias por estar acompañándonos y vuelvo a mencionarlo, hoy 31 de mayo va a quedar también aquí, de 2010, 31 de mayo del 2010, va a quedar como el día 25 de noviembre del año 2006, cuando en el anterior estudio hicimos un enlace con el presidente de ese tiempo, el señor Fox, y se inauguró ese estudio. Bueno, ahora ya es un paso más en cuanto a tecnología, todo con un propósito de nuestros directivos y de nuestra empresa, ofrecerles la mejor imagen con la mejor información. Vamos al corte, al regresar ya en el nuevo estudio, le daremos a conocer los detalles de estas dos notas. La primera, que reparan la fachada de la instalación de la policía de Escobedo, que fuera atacada por un grupo armado, o sea, el edificio de la policía de Escobedo, el C4. Y más adelante confirma la primera vuelta por dengue hemorrágico, le tendremos detalles al volver. Hacer más es que... Somos el canal que todos vemos, Multimedios Televisión. Bueno, pues nos acompañan, Azucena. Por favor, vamos a hacer el recorrido hacia el nuevo estudio de Multimedios Televisión. ¿Quién es como estudio 3? El estudio 3 se queda para la historia. Así es. Aquí es, hasta eso el tramo no es como el del 2006, que era un poquito saliendo hacia el exterior y cruzando la plaza. Aquí estamos a metros, pero... Aquí entramos ya al siglo XXI, ¿no? Estudio 4. Interesante. ...de noticias, que vamos a buscar una mejor calidad de imagen, y la va a disfrutar, de verdad, hasta la que nos puedan acompañar. Aquí va a mostrar las bambalinas. Aquí viene la sorpresa, no es por nada. Que le demos una distancia de 2 metros a nuestra cámara. A ver, adelante. Sí. Entonces, adelante. Vamos. Ahorita van a ver ustedes la diferencia, sobre todo quienes tienen ya alta definición. Van a ver la imagen con más profundidad, con más resolución. A pesar de que la pantalla es grande, no pierde detalle. Esta es la casa nueva de todos ustedes. Así que, de antemano, esperamos que nos acompañen durante muchos años. Aunque ya no estemos aquí, bueno, un servidor de ustedes, pero mi compañera sí se va a quedar aquí todavía un largo tiempo, Azucena Oresti. Pues ya llegamos a casa, de que se sienten muy bien, ¿verdad? Sí. Ahí donde está ahorita la cámara, que nos toma, en esa área estaba el estudio viejo, por decirlo. Se giró todo esto, se hizo una nueva instalación, y ahora quedamos conectados con lo que es la redacción. Es un proyecto que cristalizó hace unos dos años, donde ya queda integrada nuestra redacción, con todos nuestros compañeros que llevan a ustedes a través de las páginas de Milenio Diario, Milenio Televisión, que también aquí tiene su centro de operaciones, y por supuesto, nuestros compañeros de las emisoras de radio, que encabeza la AW en cuanto a noticias, que es al menos el servicio que damos nosotros. No sé si ya habrán visto ustedes a nuestros compañeros. Que tenemos a todos, radio, televisión, prensa e internet. Les damos la bienvenida, nos permiten hacer un corte, y vamos a regresar ya con Abimael Salas, y, alta definición, Abimael Salas en HD, vamos a ver. Y luego las compañeras también, ¿no? Sí, también, todas las chicas del clima, Ablet, Marcela, Seleni, todo el mundo. A las 7.25 minutos llegamos aquí, Arqui, del 31 de mayo, y bienvenidos todos. Que nos sigan acompañando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!